Recientemente muchos de vosotros y de vosotras habréis tenido que empezar a grabaros vídeos cuando nunca lo habíais tenido que hacer antes. Algunos habéis tenido que aprender muy deprisa y aunque hay resultados muy buenos, siempre hay un margen de mejora. Por eso, a través de este vídeo, lo que quiero es daros una serie de claves básicas y esenciales para mejorar estos vídeos con los recursos que tenemos a mano. Por eso, os voy a ir poniendo una serie de ejemplos, pero no lo voy a hacer grabando como lo estoy haciendo con una cámara profesional, sino con un teléfono móvil como el que tenéis cualquiera en vuestras casas y que seguramente estéis utilizando durante estos días. Vamos a ello. Comenzaremos con lo más básico, cómo posicionar el teléfono. Lo primero que os recomiendo es que realicéis la grabación en horizontal, porque excepto contadas excepciones, siempre será mucho mejor para el espectador y para las plataformas de distribución como YouTube o Facebook cuando el vídeo se despliega en horizontal. Como en la mayoría de los casos los vídeos se compartirán en plataformas que tienen de por sí un formato horizontal, plataformas como YouTube, por ejemplo, si grabamos el vídeo en vertical ocurrirá esto que estáis viendo ahora mismo, que en los laterales nos queda un espacio que hay que rellenar y que es un poco feo. Por eso lo mejor es hacer algo tan sencillo como este, girar el teléfono y grabar en horizontal. Además os recomiendo que lo pongáis a la altura de los ojos, más o menos, no necesariamente, porque aunque cuando hacemos videollamadas con la familia o con los amigos no importa que el teléfono esté un poquito más abajo y miremos hacia abajo, queda peor cuando estamos dirigiéndonos al espectador. Nos va a hacer un efecto un poco extraño, deformante, no tan agradable como cuando se está a nuestra altura, a la altura de los ojos. Mirad al objetivo y no a la pantalla. Ahora mismo estoy mirándome a mí mismo en la pantalla. Esto es muy útil para colocarme, peinarme, ver dónde estoy ubicado en el plano, pero cuando comencemos a grabar, si queremos establecer una relación más directa, más cercana con el espectador, os recomiendo que desvíeis vuestra mirada al lugar donde está el objetivo de la cámara, donde está el circulito, donde se encuentra el objetivo. Eso hará que parezca que estáis mirando directamente al espectador. Una vez más, a no ser que queráis conseguir algún tipo de efecto distorsionador o dramático. En ese caso, pues podéis poneros creativos si queréis. Distancia de la cámara. No todos los móviles o tabletas tienen el mismo objetivo. Esto quiere decir que a veces, poniéndote la misma distancia, tu cara puede salir más grande o más pequeña en función de la distancia a la que te coloques. La mejor manera es mirar a través de la pantalla para ver si el plano nos gusta. Si me pongo demasiado cerca, quizá no sea agradable. Si me pongo demasiado lejos, probablemente me pierda en el fondo. Esto es un poco triste y solitario. Lo más normal es que un plano adecuado para trasladar información sea un plano medio. Es un plano en el que se me ve perfectamente. No hago obvio. Si queréis probar otras opciones, probadlas. Esto es un campo de experimentación. Y llegamos a uno de los puntos principales que quería tratar. La iluminación. La iluminación es quizá el elemento que va a marcar más la diferencia entre los vídeos que queden mejor y los que no queden tan bien. Tenéis que tener muy en cuenta cuál es la fuente de luz, dónde está ubicada, cuánta luz os está aportando, vuestra distancia respecto a esa fuente de luz y algunos otros pequeños aspectos. Hay dos fuentes principales de luz. La natural, en este caso la luz que entra por las ventanas, y la luz artificial. Tratándose de grabación con móviles o tabletas, siempre es preferible utilizar luz natural, siempre que se pueda, porque nos va a dar una luz que a la vez que más potente es más limpia, más blanca y más difusa. Los móviles y las tabletas están preparados para grabar incluso con muy poca luz, pero a costa de una pérdida de la calidad y de la definición de imagen. Por tanto, si les ayudamos de alguna manera ofreciéndoles más luz a través de la luz natural, siempre nos van a devolver una imagen más adecuada. Luz natural. La luz natural vendrá casi seguro a través de vuestras ventanas. Me he situado junto a una ventana para que grabando con el teléfono podamos observar cómo varía el plano y la calidad de la imagen en función de nuestra posición en relación siempre a la ventana. Por ejemplo, si me sitúo completamente en contra de la ventana, voy a generar algo que no nos interesa nada, un contraluz. Un contraluz que consiste en que todo el fondo, como veis, está muy muy iluminado, mientras que yo quedo completamente a oscuras. ¿Por qué? Porque la potencia de la luz de la ventana es tan intensa que yo quedo completamente en sombras. ¿Por qué? Porque frente a mí no hay ninguna luz. Entonces, si me giro de esta manera, la luz me viene por el lateral. Esta luz no es tan mala. ¿Cuál es el problema? Que la mitad de la cara me queda en sombras. Es decir, se me ve, pero genera un efecto que no es agradable. Ahora nos interesa, en cambio, que tengamos la mejor iluminación posible, la más clara. Así que la mejor posición siempre será frontal respecto a la luz. En esta posición, la luz me viene de frente. Por lo tanto, voy a quedar homogéneamente iluminado. También hay que tener en cuenta la distancia que tenemos respecto a esa fuente de luz, respecto a esa ventana. Si estamos muy cerca, quemará la imagen, quemará nuestro rostro y además oscurecerá el fondo. Ahora mismo estoy pegado a esta ventana. ¿Qué ocurre si estoy demasiado cerca de la ventana? Lo que ocurre es que mi rostro recibe toda la iluminación. Eso hace que el fondo, por la exposición automática del teléfono móvil o de la tableta, quede completamente oscurecido. No es agradable. Si nos alejamos demasiado de la ventana, lo que ocurre, como veis, es que mi rostro empieza a tener sombras, a oscurecerse. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor opción? Probando. Una vez más, mi consejo es que hagáis pruebas. Que veáis cuál os parece un resultado más estético, más bonito y que sea esa la distancia que elijáis. Es cierto que hay ocasiones que no podemos utilizar luz natural. En ese caso, siempre es mejor grabar con una luz artificial bien pensada que simplemente sentarte a grabar en cualquier habitación con la luz propia que tenga sin haber pensado sobre ella. Ahora mismo estoy en una habitación que está iluminada únicamente por una lámpara de luz artificial, por esta. Lo importante en este caso, igual que hablábamos con las ventanas, es la distancia y la dirección en la que estamos situados respecto a esa fuente de luz. Si, por ejemplo, doy unos pasos, fijaos en las sombras. ¿Os dais cuenta de que se están formando sombras por aquí que no son nada agradables? Entonces, si me voy separando, esas sombras van desapareciendo hasta que consigo una iluminación uniforme. Si estamos justo debajo de una fuente de iluminación artificial, vamos a acabar teniendo esas ojeras, esas sombras que hacen que la imagen no sea tan agradable. Si no nos gusta la luz que hay instalada en la habitación, siempre podemos añadir nuestras propias fuentes de luz externas. No hace falta tener focos profesionales como el que veis al fondo. No, basta con echarle un poco de ingenio. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar una lámpara como esta, más sencilla, imposible. Prácticamente es un casquillo con una bombilla. Solo con encender la lámpara puede cambiar significativamente la iluminación de nuestro plano. En este caso, se siguen aplicando los mismos principios que con cualquier otra fuente de luz. En función de dónde esté ubicada, va a generar más sombras, menos sombras, va a hacer una luz más agradable o más difícil de igualar en el plano. El color de la luz también es importante y también si está más difuminada o menos difuminada. Por eso, si tenéis la opción, intentad siempre utilizar luces frías y difusas. Por ejemplo, esta lámpara de aquí tiene ese tipo de luz. Veréis cómo cambia cuando encendemos la lámpara. Mucho mejor, ¿verdad? Es una luz más agradable que la que os he enseñado antes con la bombilla. Los fondos también son importantes y os recomiendo que los cuidéis. En nuestra casa, en cualquier sitio donde estemos, seguro que hay alguna parte con un fondo que nos puede valer. No necesitamos un gran decorado para que nuestro vídeo luzca bien. A veces un par de elementos que tengamos por casa perdidos o olvidados pueden ayudar mucho para que la imagen, el plano que estamos componiendo, sea mucho más chulo. Nuestro objetivo es que la información, el contenido que estemos lanzando a través del vídeo, llegue mucho mejor y también que este fondo no distraiga demasiado. Quiero hablaros de dos puntos. Uno, por mucho la que nos parezca nuestra colección de libros, de CDs, nuestra colección de muñequitos, demasiado contenido, demasiada información, demasiados colores, al final distorsionan la visión del espectador y hacen que desvíe la atención de lo que estamos contando. Es mucho mejor tener un fondo más sencillo, quizá menos personal, pero que va a ayudar a que lo que estamos contando se lance con más facilidad y más directo hacia el espectador o la espectadora. La otra cosa que quería recomendaros es que no tengáis miedo de alejaros de los fondos. No ayuda mucho estar muy pegado al fondo. En cambio, si nos alejamos, podemos crear espacios mucho más interesantes. Podemos jugar con la distancia al objetivo, a la cámara. Es bastante normal tener en nuestra casa una pared de color blanco o gris clarito. Es tentador y a veces es útil utilizarlas. ¿Cuándo? Sobre todo cuando queremos introducir información en postproducción, a través de la edición, con textos, fotografías, imágenes. Está muy bien poder dejar aquí un hueco. Si en cambio no tenemos intención de escribir nada ni introducir ninguna fotografía ni imagen, puede quedar un poco sosa. Así que, a no ser que tengamos la casa hecha un absoluto desastre, siempre es preferible un fondo con un poquito de color. Al final, si estamos decidiendo utilizar el formato audiovisual para contar algo, es porque la imagen nos importa, no solo la voz. Tampoco tengáis miedos a ser creativos y si vais a realizar una serie de vídeos, unos cuantos, crear vuestro propio set. Escoger un rincón de la casa que no vayáis a utilizar demasiado y donde podéis tener a mano, pues, algo, elementos que con cierta imaginación creáis que puedan quedar estéticos en la imagen o que pueden apoyar el tipo de contenido que estáis creando. El sonido es un tema importante, pero la mayoría tendremos pocas opciones de poder mejorarlo o modificarlo mucho. Normalmente no debemos acercarnos excesivamente. ¿Por qué? Porque el sonido saturaría, se estropearía, se distorsionaría. Es decir, si nos ponemos el móvil demasiado cerca, lo que va a ocurrir es que ese sonido se va a distorsionar. Si estamos demasiado lejos del móvil, lo ponemos en la otra punta de la habitación, la reverberación propia de la habitación se va a mezclar con nuestra voz y va a quedar feo. Esto es lo que ocurre cuando hablas demasiado pegado al micrófono. Y esto es lo que pasa cuando te alejas y te alejas y hablas demasiado lejos. Por eso, si no tenemos ningún otro elemento, lo que tenemos que hacer es buscar una distancia adecuada para que nuestra voz se escuche correctamente. Hay fórmulas para mejorar el sonido más o menos caseras. La más fácil es, si vuestro móvil funciona de esta manera, utilizar un manos libres, unos auriculares que tengan micrófono. Hay vídeos en los que no es muy pertinente aparecer con unos auriculares puestos. En otros, sí. Valorad que es lo mejor. El contenido. El contenido es lo fundamental de un vídeo. Es lo que va a llegar al espectador, lo que queréis trasladar. Esa información os recomiendo que la redactéis en un guión. Cuando digo guión, no me refiero a que escribáis palabra por palabra lo que vais a decir. De hecho, mi recomendación es que no hagáis esto, a no ser que tengáis una memoria prodigiosa y una naturalidad muy grande ante las cámaras. Porque repitiendo textos memorizados y, por supuesto, leyendo con carteles a lo mejor puestos detrás de la cámara, lo que normalmente ocurre es que se pierde naturalidad. Es mejor que apuntéis las ideas principales. En eso consistiría vuestro guión. En las ideas principales de todo lo que vayáis a tratar. Tened en mente que no es necesario hacer un vídeo todo desde el principio hasta el final. Podéis cortar y luego esos trozos se pueden juntar con una edición muy sencilla que podéis hacer vosotros o vosotras mismas u otra persona que sepa cómo hacerlas. Estos vídeos tienen que ir al meollo. Si se puede contar en menos tiempo, contadlo en menos tiempo. Que la gente, el espectador, sepa de qué vais a hablar. Sepa de qué se está informando, qué está viendo. Si necesitáis material adicional de apoyo, tenerlo. Fabricarlo, dibujarlo, pintadlo, crearlo a través del ordenador, usar fotografías, lo que sea. Una pizarra incluso puede ser un elemento interesante a utilizar si lo consideráis necesario. Si sois de esta forma amenos, sencillos, directos, concretos y empáticos, seguramente el mensaje, la información que queréis contar, llegue mucho mejor. Ensayad que no cuesta nada. Para terminar, me gustaría invitaros a que seáis críticos y críticas con el trabajo audiovisual que habéis realizado en vuestros vídeos. La mejor manera para aprender es ver. Sea cual sea el tema o el tipo de información o el tipo de vídeo que estéis realizando, seguro que hay cientos de ejemplos en YouTube y en otras redes sociales. Recordad que cuanto mejor sea el envoltorio, en este caso la imagen y el sonido, más fácilmente se digerirá la información y el contenido que estamos trasladando. Espero que os haya resultado útil y aquí estoy para lo que necesitéis consultar.